Poncho de Nigris juega con Ponchito y Ponchito le dice que es una papa mágica, comenta y suscríbete. Y también dice que eso, mira, o sea, y no es por presumir, pero ahí está en la línea, la línea del bien y el mal, está en la línea del bien y el mal, o sea, te pasas esa línea y ya andas mal, entonces ya estás en la línea y cuando estás en la línea estás a punto de enseñar toda la nalga o toda la nalga y tetita, nalga y tetita que está muy mal. Ahora, dices que, mamá, llené el daddy, llenamos el daddy, ¿no lo viste? Lo entró todo lleno, dos mil personas. Sí, qué padre, me encantó, me hubiera ido contigo. Me vas a ver ya pronto en los Grammys, en los Grammys me vas a ver. Necesito vacaciones. Pero voy a jalar. Ponchito, nos fuimos para los Grammys. Siento una sensación extraña en el hombro. Pecho para el hombro. Y siento que me sobro. ¿Qué sigue? Mirada penetrante. ¿Cara tirachopo? Sí. Se me quedan viendo. Y eso yo lo noto. ¿Qué? ¿Hasta un perro? ¡Ay, me está corriendo conchito! ¿Qué pasó, güey? ¿Te volviste loco o qué? Porque no haces nada. ¿Qué? ¿Papa mágica? ¿La papa? Oye, tú hay una papa mágica para recordar viejos tiempos. Pásame una. ¿La papa? ¿Mágica? ¿La papa? ¿Mágica? 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 Y a mí le hace gracia. ¿Está caliente? ¿Con catsup? Ponle catsup. ¿Catsupcita? ¿Catsupcita? ¡Ah, nuggets! Pescado. ¡Ah, el baile de la alegría! ¡Ah, guau! ¿De la otra? ¿De fondo iba a verla? ¡Qué rico comes! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Está caliente, verdad! ¡Ajá, jajá! ¡Te dije! Miren, les quiero presentar a mi novia hasta los 30, ¿verdad? Tengo ahorita en la cara. Así va a ser. Mi novia hasta los 30, ¿verdad? ¿Tú, guau, guau? ¿Sí? ¡Un carro! ¡Un carro! Ey, ey, siempre andamos happy. Pura buena vibra. Mábelo, mami. Ey, ey, ey. Nos fuimos pa' los lames. Si no hace el pila, ya se la sabe, mami. ¿Qué? ¿Qué? Este mes es un mes muy importante porque... ¿Nació? ¡Cumpleaños, Ponchito! ¡Felicidades a Ponchito! ¡Ay, qué bonita carita! Y ya llegó, papá. Y ya llegó... Ponchito. ¡Papá! Y ya llegó, papá. Ya llegó, Ponchito. Ya llegó, papá. Y ya llegó, papá. Ya llegó, Ponchito. ¡Ya llegó, papá! Ya llegó, Ponchito. ¡No! Siento una sensación. ¡Tanto, lleno de chupón! ¡Tanto, lleno de chupón! ¡A huevo! No, todavía no. ¿Qué hora tira el chupón? ¡A huevo! ¿Qué hora tira el chupón? ¡A huevo! ¿Qué hora tira el chupón? ¡A huevo! ¡A huevo! Se me quedan viendo. Se me quedan viendo. Y eso yo lo noto. ¿Qué hasta un perro? ¡A huevo! ¿Qué? ¿Qué hasta un perro? ¿Qué hasta un perro? ¿Qué hasta un perro? ¡A huevo no! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué hasta un perro? ¡A huevo! Bueno, ahí te voy a dejar entonces. Así no lo vas a decir el chalo. ¡Ah, no! ¿Qué hasta un perro? ¿Qué hasta un perro? ¡Ah, la frenaste!